Nos encontramos en la novena edición del cuarto de maratón de la salud y la buena energía, en donde en este momento se está llevando a cabo uno de los cuatro recorridos que se estipularon para este evento. Cuarto de maratón de la buena energía, EDEC, la energía de nuestra gente. En cuanto a participación, tenemos más de 7 mil inscritos oficialmente, aunque aquí hay muchas más personas, muchas personas que salieron a alentar a los corredores, a las personas que participaron en este evento. Queríamos regalarles desde la empresa Energía Elkin dio un bonito evento a la ciudad y creo que lo hemos logrado. Queremos que por lo menos un día todos nuestros jóvenes se despeguen de las tablets, de los celulares, tener un espacio para los que sí hacen deporte todo el tiempo. Soy de Kenia, me sentí muy bien, no fue fácil. Además creo que nos preparamos muy bien, pero no estuvo para nada fácil. Los planos inclinados no estuvieron fáciles. Para tu cuerpo, tu mente y tu corazón, vamos todos a correr al cuarto de maratón. Corre, en el cuarto de maratón, de la buena energía. Corre, cuarto de maratón, corre, de la buena energía. Corre, corre, corre. Mi preparación viene hace 11 años, es algo, es fuerte, para ser el mejor hay que entrar muy fuerte y para salir adelante. Estamos obsequiando una moto 100% eléctrica. Entonces es una moto muy básica, se conecta a cualquier toma 110 durante 6 horas, entre 6 y 8 horas y eso te da una autonomía de hasta 60 kilómetros. Es una moto que es muy ecológica, tanto porque no produce contaminación por smog, no produce contaminación por ruido, muy fácil de cargar, ya digamos en sintonía con el cuidado del medio ambiente. Y nos gusta que haya sido Brian con quien sembremos esa primer semillita aquí en el Quindío.